presentan, Chilevisión Noticias. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a esta edición central de día domingo de CNN Chile y Televisión Noticias. Un domingo de cuarentena para casi todo el país, 96% de la población bajo cuarentena y más de 2.000 personas fueron detenidas por no respetar esta medida que rigió sobre toda la región metropolitana y otras ciudades del país durante este fin de semana. Y a todo se suma además una polémica generada por la detención de 26 personas en una actividad solidaria en Villafrava. Están detenidos conforme el artículo 318 del Código Penal, ya que estamos en tema de cuarentena. No tenían sus cédulas de identidad, pretendían comprar en una feria de estación central y no portaban el permiso necesario en comunas en fase 2 que implica cuarentena total el fin de semana. Y no fueron las únicas. ¿No sabías que estábamos en cuarentena, no tenías el permiso? Sí, despistados. Principalmente, pucha, solo bajar a comprar la feria y olvidar sacar el permiso. Se suman así a los más de 2.000 detenidos en la región metropolitana por infringir el artículo 318 del Código Penal en este fin de semana en que la totalidad de las comunas están en cuarentena. Es el masivo operativo policial para desalojar y detener a 26 personas que participaban de una actividad solidaria para recaudar fondos en el comedor popular Luisa Toledo de Villafrancia en Estación Central. Una acción de carabineros de control de orden público que contó con la participación de carros lanzagua y lanzagases y que fue duramente criticada por los pobladores. Una escuelita popular donde los tíos lo único que hacen es descuidar a los niños. Sin embargo, los narcos que los tienen al lado no son capaces de ir a darle cara. Ante el llamado de vecinos y en el cumplimiento de las medidas sanitarias decretadas por la autoridad, carabineros llegó hasta un recinto donde se desarrollaba un evento masivo que superaba el aforo máximo permitido en fase 2. La intervención policial provocó protestas de pobladores de Villafrancia. El alcalde de Estación Central reaccionó ante los hechos. Estación Central es una comuna completamente solidaria, donde los eventos solidarios son parte de nosotros. Pero hoy día tenemos que tener más cuidado. Yo creo que el fin era maravilloso, el fin de poder ayudar al prójimo. Pero también tenemos que partir ayudándonos a nosotros mismos. Yo creo que esa es la misión. En el límite de las comunas de la Reina y Ñuñoa, carabineros también fiscalizó en forma selectiva a automovilistas para constatar que portaran sus permisos de desplazamiento y la documentación necesaria para transitar en cuarentena. Igual se ve mucha gente en la calle. No sé, para estar cuarentena total, encuentro que hay mucha gente. Si la gente tiene sus permisos y lo está haciendo en forma correcta, no hay nada que comentar. Qué bueno que estén fiscalizando, porque yo soy funcionaria de la salud, trabajo en el Sotero del Río y la cosa no se ve muy bien allá. Entonces, yo veía mucha gente circular sin ni un permiso. Yo decía, pucha, está súper bien que estén fiscalizando en realidad, porque las cosas no están bien. En la comuna de Conchalí se instaló también este domingo otro punto de fiscalización por parte de carabineros en las cercanías de una feria. Tenemos que hacer aquí una diferencia. Entre el día sábado versus el día domingo, el día de hoy nosotros tenemos una menor afluencia de automovilistas, menos cantidad de personas que transitan en la vida pública. Así fueron las fiscalizaciones en la región metropolitana en este primer fin de semana del año en que todas las comunas estuvieron en cuarentena debido a la constante alza de contagios de COVID-19 de los últimos días. Y luego de que fuera retirado el monumento del general Baquedano para su restauración, han surgido diferentes opiniones respecto al futuro de la estatua. Por ejemplo, la candidata presidencial del PS, Paula Narváez, propuso plebiscitar qué monumento debería ir ahí al centro de la plaza. Pero, ¿qué opinan los vecinos? Algunos de ellos hablan en esta nota. Fue una de las imágenes de la semana que duda cabe. Pero este domingo se agregó un nuevo elemento, el cierre del perímetro de Plaza Baquedano para levantar un cerco. Más pique va a tener el pueblo. No tiene sentido. Acá han puesto hasta barreras de concreto de dos metros de alto y las rompieron. Que esto es un territorio en disputa, entonces lo que hagan va a generar controversia. Porque no está resuelto, como te digo, la causa esencial y final, que es la reacción de parte de los abusos del poder hacia los derechos de las personas. No estoy de acuerdo porque se les da más libertad a los delincuentes, se van a ir a tomar o a poner carpas y va a ser horroroso. Según informó el Consejo de Monumentos Nacionales, a través de un comunicado de prensa, la instalación de faenas y el cierre perimetral temporal se debe a la ejecución de obras de diagnóstico, protección y refuerzo a la base de piedra del monumento y a la tumba del soldado desconocido. Si bien desde el Consejo aseguran que la estatua será repuesta tras su reparación, surgen voces que proponen plebiscitar qué figura debería estar en el centro de la Plaza Baquedano. Plebiscitar, hacer consultas acerca de qué es lo que ahí queremos, ¿no es cierto? Un gran monumento a una dignidad que fue la voz de los chilenos y chilenas ahí. Lanzando una propuesta de plebiscitar lo que significan recursos hacer un plebiscito para ver qué estatua le vamos a poner a la Plaza Italia, yo creo que es un despropósito. Otros afirman que luego de la restauración, el monumento al general Baquedano debe volver al lugar que ha ocupado desde 1928. Se debe reinstalar la imagen del general Baquedano, que le pertenece a todos los chilenos. Y una vez reinstalada la imagen del general Baquedano, debe convertirse en un símbolo contra la violencia. Me gustaría que se plebiscitaran otras cosas en Chile, donde necesitamos más democracia directa, en otras causas sociales más significativas. Pero si esto se va a plebiscitar, yo personalmente votaría porque Gabriela Mistral estuviera en ese lugar. Opiniones divididas entre los vecinos del sector. Sí, estaría bien bueno que le hicieran una encuesta al pueblo. Es una consulta que hoy día no tiene mucha trascendencia. Poner estatuas plebiscitadas significa que vamos a plebiscitar la Plaza Italia, la Fuente Alemana. No tiene mucho sentido. Pese a las diferentes posturas, el gobierno asegura que el monumento al general Baquedano será repuesto una vez terminada su restauración, la que podría demorar hasta 12 meses. Después de solo cuatro meses como delegado presidencial para la macrozona sur, Cristian Barra debió presentar hoy su renuncia. Claro, la razón fue una entrevista en la que acusó a las Fuerzas Armadas de falta de voluntad y de entorpecer la colaboración en el control del orden en la Araucanía. Causó polémica cuando fue nombrado como delegado presidencial para la macrozona sur, luego por estar de vacaciones en uno de los momentos de más violencia en la Araucanía y ahora por sus palabras. Cristian Barra vuelve al centro de los cuestionamientos por una entrevista en el Mercurio donde se lanzó en contra de las Fuerzas Armadas. La autoridad acusó a los militares de falta de voluntad para controlar el orden público y criticó su reticencia para actuar en la zona, palabras que fueron respondidas desde el propio gobierno. Quiero destacar el compromiso y voluntad que han tenido nuestras Fuerzas Armadas. La labor de orden público y seguridad corresponden a Carabineros y a la PDI. En tanto, las Fuerzas Armadas tienen un rol definido durante el estado de excepción al cual se han apegado estrictamente. Barra incluso señaló que encuentra insólito que las Fuerzas Armadas lleguen a las reuniones con abogados para poder decir por qué no pueden hacer las cosas que él quisiera. Las críticas no se demoraron en llegar. Es necesario que el gobierno nombre a una persona que realmente tenga las capacidades para que así se pueda controlar la violencia y el terrorismo en la Araucanía de una vez por todas. No se le puede pedir más a las Fuerzas Armadas si no sean las atribuciones que corresponde para actuar. Y eso sucede en el estado de sitio. Que se lo hemos pedido personalmente al presidente Piñera y él se ha negado. Una intención de darle más atribuciones a los militares que preocupa en la vereda contraria. A solo días de haber renovado el estado de excepción en el país, la oposición cuestionó aumentar sus facultades. Están actuando completamente al margen de la ley y la constitución. Si le da órdenes a las Fuerzas Armadas para control policial, para el control de seguridad pública. No existe una autorización respecto a la militarización de la Araucanía. Vamos a acudir a la Contraloría para hacer una denuncia respecto de estas falsas atribuciones. Una polémica entrevista que vuelve a poner el foco en la Araucanía y la gestión del gobierno en el control de la violencia en la macrozona sur del país. Bueno, y hace solo pocos minutos el Ministerio del Interior aceptó la renuncia de Cristian Barra como jefe del equipo coordinador para la macrozona sur después de todo este episodio surgido a raíz de esa entrevista. Claro, declaraciones muy polémicas que, como ustedes vieron en la nota, habían generado muchas críticas y finalmente obligaron a que se cursara esta renuncia. Se informó también que asume Loreto Silva, no en el mismo cargo que tenía Cristian Barra para ser riguroso, sino que como asesora presidencial encargada de la coordinación legal del trabajo en la macrozona sur. Loreto Silva fue anteriormente subsecretaria y ministra de Obras Públicas, entre otros cargos. Vamos a seguir con otras noticias y nos vamos a trasladar de inmediato hasta la zona sur del país donde Patricio Angulo tiene nuevos antecedentes en un caso de gran interés nacional. Así es. Vamos de inmediato con Patricio. Pat, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Daniel, Maca. Muy buenas noches. Durante esta jornada hemos podido conversar con la abuela y la mamá del pequeño Tomás, cuyo caso nos ha conmovido durante todas estas semanas. Hoy ya se cumplen 16 días desde que fue encontrado lamentablemente sin vida. Avanza esta investigación. Se está a la espera también ya de que la Fiscalía pueda tener en su poder, en sus manos, los resultados de algunas diligencias que están desarrollando ambas policías. Mientras tanto, también se está a la espera de qué es lo que va a ocurrir con este peritaje internacional. Mientras tanto, hemos podido conversar con integrantes de la familia materna de Tomás, quienes nos han señalado que esperan que la verdad pueda salir pronto a la luz, pero también hay un temor. Ellos nos dicen que la espera es cada vez más lenta, la espera se está extendiendo un poco más. Esto genera, lógicamente, incertidumbre y temen, además. Y lo que ellos no quieren es que esto no quede en nada y que se olviden. Es por eso también que han hecho este llamado. Vamos a escuchar qué es lo que ha señalado la madre de Tomás, Estefanía Gutiérrez, con quien conversamos durante esta tarde. La espera se hace eterna. Cada día uno piensa que va a encontrar una respuesta y nada, pero me estoy centrando en Dios, que Él va a dar respuesta. Y dicen que son procesos a veces largos. Espero que salga toda la luz, que haya un... Que el culpable, los que son responsables de esto, lo paguen por el resto de su vida. Yo no me voy a quedar cansada. Como mamá voy a luchar toda la vida por mi hijo para buscar justicia. Verdad y justicia, eso es lo que están pidiendo de parte de la familia materna de Tomás. Es una espera que se ha prolongado mucho más de lo que seguramente ellos pensaban en su minuto. Un proceso muy doloroso, ya con la pérdida de un hijo, de un ser querido, de un nieto. Pero además ahora se suma todo este proceso en la espera de ser entregado el cuerpo de Tomásito. A la espera de poder tener resultados científicos que ojalá permitan establecer causa de muerte y también las circunstancias. Vamos a escuchar también qué es lo que ha señalado la abuela de Tomás, quien formó parte además de la reunión que se sostuvo con la fiscalía. Y entrega el siguiente mensaje. Confío en la señora Marcela Cartagena con todo lo que ella nos dijo, con la seguridad que nos dio. Ella es mamá, es abuela, dijo. Ella se colocaba en nuestros zapatos. Ella siente el dolor de nosotros. Y yo confío en eso. Me he aferrado a eso, que es una persona correcta. Y que se van a hacer las cosas bien, porque el temor está ahí, que quede en nada. Imagínense cómo nos sentimos en una incertidumbre, una angustia y más encima no es terrible. Yo espero en Dios, aunque se demore un poco, pero que la verdad salga a la luz. Que la verdad salga a la luz y está el temor. Dicen que esto ojalá no quede en nada. Es por eso que hacen este llamado y esperan que prontamente pueda haber resultados y que permitan aclarar esta lamentable muerte y la desaparición del pequeño Tomás. Claro, una incertidumbre que se alarga y es lógica, por cierto, la preocupación de la familia. Patricio, muchas gracias. Muy buenas noches. Que estés bien. Buenas noches. Vamos a seguir con otras noticias para contarles cómo durante esta jornada finalmente se logró remover el auto que hace una semana que estaba en el techo de un colegio en Viña del Mar después de un accidente. Había volado literalmente hasta el techo de ese colegio. Esto luego de que recordemos el domingo pasado, este vehículo que iba a gran velocidad volara realmente hasta caer en el techo del colegio Seminario San Rafael. Después de un trabajo en conjunto del mismo establecimiento, la municipalidad, Carabineros y la compañía eléctrica de la ciudad, finalmente una grúa pluma de 30 metros fue la que se enganchó al auto para poder retirarlo de este lugar. Claro, debido a todas las complejidades de este operativo, se cortó el tránsito, tuvo que suspenderse también el suministro eléctrico de todo el sector, el que fue repuesto solo después de un par de horas cuando el auto, como vemos ahí, ya había sido retirado. Un auto que llevaba una semana exactamente sobre el techo del colegio con el peligro que eso podía revestir también para los alumnos. Y queda pendiente las medidas de seguridad para evitar que un accidente como este vuelva a repetirse en ese sector entonces de la región de Valparaíso. Una imagen realmente impresionante que finalmente termina en el día de hoy. Seguimos con las noticias para contarles que logró ser detenido aquí en Santiago, el único acusado de ser el responsable de la balacera que le quitó la vida a un niñito de un año y dos meses en el Tavo. Claro, este sujeto habría disparado una escopeta en medio de un conflicto en una toma de la comuna, hiriendo también a los familiares del niño. Cabeza gacha, evitando mirar a las cámaras y escoltado por dos policías. Así salía de un cuartel policial el único acusado de percutar una serie de disparos en el Tavo, dando muerte así a un pequeño de apenas un año y dos meses. Por eso, tras un operativo conjunto entre la Brigada de Homicidios Metropolitana y de Valparaíso, ocurrió esto. Lograron en la comuna de Cerro Navia la detención del imputado por el homicidio calificado de un lactante de un año y dos meses. Hecho ocurrido el 5 de marzo en la comuna del Tavo, específicamente en la toma Michay, donde además resultaron otras tres personas lesionadas por armas de fuego. Se trata de Freddy Díaz Quiroga, de 22 años, quien es indicado como el único responsable de los disparos que cobraron la vida del pequeño Milan, y causaron además lesiones a familiares del menor. La familia está destrozada y queremos justicia, justicia por Milancito, justicia por todos los niños que han matado en este último tiempo. Justicia que en parte comenzó a llegar este fin de semana para la familia de Milan. Los delitos que se le imputan al detenido son homicidio calificado contra el pequeño, homicidio calificado reiterado frustrado contra los familiares del menor y lesiones graves contra la abuela. Estos indicados como autor del homicidio del menor infante ocurrido hace una semana en la localidad del Tavo. Efectivamente, gracias a un orden de detención, se consiguió la detención del sujeto en Cerro Navia, región metropolitana, el que será puesto a disposición del tribunal y pasará a control de detención. Control de detención y formalización de cargos que se llevó a cabo este domingo. En él, la Fiscalía describió los hechos ocurridos el viernes 5 de marzo y se entregaron las pruebas para acreditar la participación del imputado en el delito. Y en conjunto con la Fiscalía Local de San Antonio solicitaremos la prisión preventiva con la finalidad de iniciar este proceso penal y que la justicia penal aplique la mayor rigurosidad castigando y sancionando estos terribles hechos que tienen consternados a todos los vecinos y vecinas de la comuna del Tavo. En la audiencia, el imputado declaró que solo se habría defendido de ataques por parte de la familia del menor. Un relato lejano a lo que mostró la evidencia balística en la casa de las víctimas. Triste, porque qué culpa tienen los niños aquí disparan para adentro, como quien dispara a un pájaro o un ave. Por lo mismo, la Fiscalía solicitó la prisión preventiva, medida cautelar que fue otorgada por la justicia. Y atendida la gran cantidad de evidencia que fue ventilada en la audiencia y a juicio de este juez, resultó suficiente, contundente, como para poder acceder a la solicitud del Ministerio Público. Freddy Díaz permanecerá en prisión mientras continúa la investigación, la que deberá determinar la dinámica de los graves hechos, que terminaron cobrando la vida del pequeño Milan de solo un año y dos meses. Por cuarto día consecutivo, las cifras de nuevos contagiados están al borde de alcanzar los 6.000 casos. Como en los peores momentos de la primera ola de la pandemia, a mediados del año pasado, la situación vuelve a ser crítica. 100 fallecidos en las últimas 24 horas y camas UCI que están casi al tope de su capacidad. La situación es compleja desde el punto de vista general, bastante parecido al peor momento de la primera ola. Con un año de conocimiento, o sea que las cosas se están haciendo mal. Este número de 6.000 infectados es muy alto, dadas las condiciones en las que nos encontramos actualmente. No es solo la sensación de los ciudadanos, sino que una realidad que los profesionales observan preocupados. Solo en las últimas 24 horas se registraron 5.734 casos nuevos de coronavirus. Se han confirmado 6.500 nuevos casos. Hoy vemos cifras parecidas que nos muestran por cuarto día consecutivo cómo los nuevos contagios se acercan peligrosamente a los 6.000. Claro que con un tercio de la positividad que había en ese entonces. Mientras que los fallecidos ingresados en el registro civil las últimas 24 horas alcanzan los 100. La situación no es para nada como para relajarse y es momento, ¿no es cierto?, de tomar las medidas. Pero por otro lado hay un indicador que es claro, el número de fallecidos es muy alto, ha ido aumentando. Según el último informe epidemiológico, 33.290 pacientes se encuentran en etapa activa. Casos que se concentran en diversas comunas, de las 10 que más casos activos poseen, 4 pertenecen a la región metropolitana. Es la cantidad de gente que tiene la comuna, una, y mucho comercio ambulante. Yo creo que hay muchas personas que necesitan salir a trabajar el día a día, en las calles, un montón de cosas, y yo creo que por eso pasa. Y a las personas de Puente Alto que están trabajando ocupan los medios de locomoción, ¿cuáles son? El metro y la locomoción colectiva, las micros. Y en las mañanas va lleno el metro, va lleno las micros. Puente Alto ocupa el segundo lugar con más de mil casos activos, mientras que la Florida se aleja un poco y aparece en el séptimo lugar con más de 800 casos. Nos preocupa a todos, eso está claro. Pero si tiene mayor contagio es justamente porque la gente seguramente se cuida menos. Porque la gente necesita hacer su actividad, salir a trabajar, tal como yo, salir a trabajar. Los números son elocuentes y nos muestran cómo la pandemia avanza nuevamente sin piedad, alcanzando niveles alarmantes que ya se están reflejando en las unidades de cuidados intensivos. Dos mil quince personas se encuentran hospitalizadas en la UCI, de las cuales mil setecientas treinta y nueve están con apoyo de ventilación mecánica. En el país solo quedan disponibles ciento noventa y dos camas críticas. El promedio está alrededor del noventa y cinco por ciento, con regiones que superan ese número y con algunas con un poquito más de holgura. Algunas han empezado a bajar los casos ya, pero las principales regiones, Valparaíso, Vigo Vigo, región metropolitana, desde el punto de vista de camas críticas, y desde el punto de vista de población, lamentablemente seguimos creciendo sobre el 10-15 por ciento semanal. De acuerdo a la evolución de la enfermedad, un porcentaje de los contagiados actualmente podrían agravar sin necesitar hospitalización, lo que podría provocar un eventual colapso de la UCI. Esperamos para las próximas semanas, lamentablemente, mientras mantengamos esta carga de enfermedad, es subir la ocupación de camas críticas y con incerteza respecto a la capacidad real de poder ofrecerle a todos los pacientes que tengan indicación, ingreso a UCI, necesidad de soporte con ventilación mecánica. Lo cierto es que, teniendo en cuenta los datos del comportamiento del virus en el territorio, los próximos días serán sin duda igual o incluso más complejos. Lo que vamos a ver a continuación son imágenes de una singular persecución contra un grupo de ladrones que fueron sorprendidos robando dos propiedades. Claro, lo particular es que uno de los delincuentes intentó escapar sobre el techo de una camioneta que era robada. Madrugada de este domingo y en la comuna de Las Condes, una persecución estaba en curso. Personal de seguridad ciudadana daba seguimiento a una banda de delincuentes que minutos antes habían sido sorprendidos robando en una casa del sector. Los vecinos del condominio del lado llamaron cerca a la vida de la noche y avisaron que habían visto dos personas que estaban saltando la muralla para poder ingresar a mi casa. Previo a haber ingresado a la casa del lado, que estaba vacía, así que se saltaron la mía. Jaime era el dueño de la casa, quien la noche de este sábado, junto a su familia, no estaban en la vivienda por encontrarse fuera de Santiago. Una segunda propiedad ya había sido robada antes en el mismo condominio. Que finalmente eran cuatro personas que estaban robando, uno que se quedó en el vehículo como conductor, dos que atraparon, más un tercero que se vio en las imágenes del noticia que se fue arriba del auto. La víctima hace referencia a este video donde se ve la escapada de los ladrones, uno de ellos en el techo de la camioneta, en la que huía, que era robada. Nos avisaron los vecinos en el momento que vemos una camioneta blanca frente a la casa y tres delincuentes que salen de la casa. Uno se sube a la camioneta, a los otros le cerramos el paso y saltaron al techo, al techo de la camioneta. La camioneta partió, uno de ellos cayó rápidamente y seguridad ciudadana lo detuvo. El otro siguió, la camioneta tomó velocidad. Finalmente dos de los ladrones fueron detenidos, los que fueron entregados a carabineros. Una persecución riesgosa y además llamativa al ver a los ladrones huyendo en el techo del vehículo. Los dos tenían antecedentes penales anteriores, se les encontró un reloj, habían robado llaves de la casa, llaves del auto que estaba en la casa, plata. Habían dos que se los llevaron puestas, uno yo la recuperé, ropa mía, una la recuperé en la comisaría y la otra es la que se ve en la imagen, es que va con una parca azul que es mía también. El que va arriba del vehículo va con una parca azul. Así se ven las imágenes y que es precisamente quien luego pudo ser capturado por personal municipal. Un robo que preocupa a los vecinos y que al menos en el caso de este hombre se realizó mientras ni él ni su familia se encontraban en el lugar. Hay que tomar las precauciones necesarias, volver a reforzar más de lo que tenemos reforzada la casa, mayor contacto con los vecinos, que todo eso ya está. El tema es que justamente a estos compadres les da lo mismo. Por lo pronto los ladrones se enfrentaron a la justicia mientras otros dos aún están prófugos en un nuevo hecho delictual en el sector oriente de la capital. Vecinos del Parque Bustamante denuncian constantes fiestas que se desarrollarían cada viernes en la noche después de las manifestaciones en Plaza Baquedano. Claro, según dicen, llega la noche y parte de los asistentes en las distintas convocatorias o manifestaciones se va, pero otros se quedan ahí y arman fiestas en el parque que se extenderían hasta la madrugada. Era las 8 de la noche y tú ya te das cuenta de que estaban haciendo carrete, que se hacen partidos allá adentro y en verdad hay como cero fiscalización también de parte de la municipalidad, como si nada pasara y es como súper común. El enojo de los vecinos del Parque Bustamante es evidente. Madrugada de sábado, en pleno horario de toque de queda y este es el panorama. El fuerte ruido de la música es una constante para quienes viven en el sector y se extiende hasta la mañana. Los mismos vecinos acusan que las fiestas clandestinas en el parque se generan luego de las protestas desarrolladas todos los viernes en Plaza Baquedano. Tras el actuar de fuerzas especiales y el uso del carro lanza agua y gases, comienza, según vecinos, otra historia. Parte de los asistentes a las manifestaciones se retira, pero otros se reunirán horas después en los alrededores. Encuentros con música a alto volumen que concluyen a altas horas de la mañana. No es agradable, no sé, un viernes a las 10 de la noche estar escuchando como gritos y que se ponen a pelear y todo. Y tampoco es como algo que pase piola, o sea, es descarar el nivel de música que hay. A las 1, 2 de la mañana, tomando chavo, haciendo hermanos, se ponen a pelear. Un problema para los vecinos y también para la seguridad que busca la Municipalidad de Providencia, quienes con el pasar de los meses no han logrado detener por completo estas actividades clandestinas. Lo que veo en el Parque Justamante es dramático, dramático y hay que asumirlo que el Estado de Chile los tiene abandonados. Los tiene abandonados la policía, los tiene abandonados la Municipalidad y la verdad es que no se ve a qué han recurrido. Para este concejal, el escenario de desórdenes que denuncian los vecinos de Providencia, luego de cada viernes de manifestación en Plaza Baquedano, excede muchas veces las atribuciones de la misma Municipalidad. Poco es lo que uno puede hacer si lo básico, que es que esté asegurada su seguridad y de que no todos los días le estén haciendo la vida imposible, el Estado no se los garantiza. Incluso hace pocos días le mostramos como un grupo de personas ingresó hasta el anfiteatro del Parque Justamante. Los asistentes no portaban mascarillas. Estas escenas, según vecinos, se repiten sin descanso todas las semanas. Para expertos es vital fortalecer la vigilancia en el sector, pero con un trabajo policial especial. Se necesita que los estamentos, desde el punto de vista de la justicia, se aplique en forma, no rigurosa, sino en forma profesional, aprovechando que además debe potenciarse la inteligencia policial. Problemática para los vecinos, quienes solo piden volver a recuperar la tranquilidad del sector sin tener que escuchar los ruidos de las fiestas clandestinas en el parque. Bueno, y crece la polémica por los contenidos de la franja de los candidatos a convencionales. Todo esto después de que un spot hablara sobre la muerte del presidente Piñera. Claro, el Consejo Nacional de Televisión ante esta controversia aclaró que no tiene injerencia legal en revisar estos contenidos. Queda menos de un mes para unos días inéditos y en el mismo lugar donde sesionará la convención constitucional, el presidente promulgó la reforma que permitió ampliar a dos días las elecciones. Y los ciudadanos tienen que ir a votar una sola vez, pero podrán elegir entre hacerlo el día sábado 10 o el domingo 11. Pero vamos a promover que los adultos mayores, los enfermos crónicos, las mujeres embarazadas y las personas con discapacidad que decían ir a votar el día sábado lo hagan con una clara preferencia. Mientras el mandatario hacía ingreso al recinto, se escuchaban a lo lejos algunos caserolazos que nada empañaron que el mandatario estampara su firma en la reforma. Eso sí, donde aún hay polémica es en el contenido de la franja de los convencionales. ¿Cómo se enteró que salieron los candidatos de la lista del pueblo como constituyente? Es que el contenido visualizado por la lista del pueblo está lejos de quedar en el olvido. La franja electoral debe excluir todo tipo de violencia e incitación al odio, tal como lamentablemente lo hace esta lista. Y es por eso que llamamos al Consejo Nacional de Televisión a sacarla de oficio a petición de parte. La gran mayoría de las chilenas y chilenos sabemos que este ha sido un mal gobierno, pero otra cosa son los excesos. Una cosa es la legítima y libre expresión de las ideas y otra cosa son las ofensas. Desde la lista del pueblo insisten en que solo se trató de una broma y no descartan otras piezas como esta. Pueden denunciar si quieren, pero en vez de denunciar un videoficción, debiesen denunciar la dictadura disfrazada de democracia que nos tiene el presidente Piñera. Decidimos aunar fuerza y tener una propuesta colectiva. Entonces, claro, era necesario de alguna forma llamar la atención. Sin embargo, la discusión está abierta por los temas que se pueden emitir en la franja. El rol del Consejo Nacional de Televisión en la franja electoral tiene que ver con la asignación de los tiempos y la definición de los requisitos técnicos. Por lo tanto, ni los canales ni el Consejo Nacional de Televisión tienen injerencia alguna en los contenidos que se exhiben. De sentido del humor no tiene nada, porque es bastante fome, pero además lo único que hacen es sembrar el odio. Están provocando a la derecha que reaccionan muchas veces como tontos graves, perdonen la expresión. Franja que solo lleva un par de días al aire, pero que ya ha sacado ronchas, abierto debates y a la que aún le quedan varias semanas de emisión. En febrero, la justicia condenó como autores del asesinato del cabo Oscar Garindo a tres jóvenes, pero solo uno de ellos se encuentra confeso. En sus declaraciones reveló la identidad de sus supuestos cómplices que no habrían sido investigados. Bueno, lo que vamos a ver a continuación es justamente la denuncia del padre de uno de ellos, Harry Prado, condenado a 18 años de cárcel. Acusa falta de objetividad por parte del fiscal por haber descartado importantes pruebas. Los antecedentes exclusivos en el reportaje del periodista Alejandro Vega. Gente inocente como mi hijo, que no tiene nada que ver, hoy día me está pagando una condena. Tú sabes lo que es la cárcel, hoy día. Lo que mi hijo ha pasado a esto es terrible. 18 años de prisión deberá cumplir el constructor civil, Harry Prado Arrué. ¿Usted comprobó que Harry Prado era miembro de alguna banda? Es que no se trata de comprobar que él era miembro de una banda. Lo que se comprobó y lo que el tribunal dio por establecido es que él había participado en los hechos. De su vida en familia queda el recuerdo. ¡Cumpleaños feliz! De su trabajo en la empresa familiar, un puesto vacío. Aquí está la oficina de mi hijo, donde trabajaba, aquí desarrollaba toda su obra. Si gustas pasan para acá, me duele esto. Se los catalogó como una empresa, como me dijo un amigo, oye, ustedes andan diciendo que matan los carabineros, imagínate cómo quedamos nosotros. Bueno, ahí ya me está doliendo, no quiero caer en eso, pero así se nos trató. Yo quiero que la muerte, la triste muerte del cabo primero Óscar Galindo, no sea una muerte que quede impune. Llamo al Ministerio Público a no soltar a estos delincuentes. Han pasado tres años en la cárcel y ahora tras la condena tenemos a la vista los antecedentes de una investigación penal dirigida por un ex carabinero, el fiscal Rodrigo Chinchón, que según la familia Prado, desde un principio descartó pruebas incriminatorias de dos sospechosos. Hicimos un reclamo, porque encontramos que él hizo muchas, dejó muchas cosas afuera. Uy, él ya murió. Tiraron balazos como locos y... El efectivo de la CIP, Óscar Galindo, tenía 29 años. ¿Dónde mantiene el tanto valiente con capa? Cinco, en la cabeza cinco. Recibió tres disparos el 6 de junio del 2018, convirtiéndose en víctima de una rivalidad entre dos bandas de narcotraficantes. Bandas rivales que se enfrentan así y no le importa si hay niños, está en la misma plaza la que está cruzando ahí al frente, a balazos, se abaten y no le importa. El autor del crimen era Daniel Rojas Yañez, apodado Danielito, sicario del grupo Los Cogote de Toro. Junto a dos cómplices, llegó movilizado a esta intersección en La Pintana para asesinar a su rival, que no identificaremos por ser un testigo protegido. Este joven de la banda Los Risas sobrevivió gracias a la aparición del vehículo de la CIP y a la intervención de los cabos de carabineros Carlos Bravo y Óscar Galindo, este último herido de muerte en el tiroteo, que dio paso a un operativo para capturar a los responsables. Este registro capta a Danielito herido minutos después del crimen, huyendo de la población. Horas después se entregaría a la PDI. Lo confundí con un sicario. Equevoqué porque pensaba que era sicario. En dos declaraciones, Danielito confesó quiénes eran sus acompañantes. Llegué en mi auto un Kia Morning junto a Christopher y Diego. El día de los hechos estaba junto a Diego y al Christopher. Respecto a nuestra ubicación, yo lo conduje. Detrás de mí, el Diego. Y de copiloto, el Christopher. El autor del homicidio se refería a sus amigos, Diego Salvo Cereceda y a Christopher Morel Vázquez, cuya huella dactilar fue encontrada no solo en el vehículo donde se movilizaban. Sino que también en el Volkswagen Passat, que estaba estacionado fuera de la casa de don Daniel Rojas, también se encontró un registro dactilar de esa misma persona. Se le reclamó por qué no se había investigado a Christopher. Dijo que no lo iba a investigar. No voy a investigar a Christopher porque tiene unas huellitas. En este vehículo se encontró un teléfono celular. En él aparecen fotografías de los jóvenes que el propio autor confeso del homicidio reconoce como sus cómplices. El inseparable trío integrante de la banda Los Cogotes de Toro, Daniel, Christopher y Diego. Este último, prontuariado por dos homicidios, figura en varios registros posando en el mural que recuerda a su primo Carlos Valenzuela Salvo, asesinado meses antes por el grupo rival. Esa muerte violenta habría motivado la vendetta en la que resultó baleado el cabo Galindo. Era importante porque había material fotográfico, habían audios, habían mensajes de texto. El contenido celular que se encontró en el vehículo Volkswagen estaba en la carpeta de investigación y de hecho tanto es así que la propia defensa presentó pruebas respecto de esto. Pero básicamente el contenido nunca se adjuntó dentro de la carpeta fiscal. Es decir, el fiscal descartó esta evidencia. No la investigó, no la presentó ante el tribunal y tampoco se la mostró a la víctima sobreviviente de la balacera. En su lugar buscó a otras personas que tuvieran delitos asociados con Danielito y tres años antes, tras un partido de fútbol, el futuro sicario había sido detenido junto a un grupo de personas entre las que estaba Harry Prado. Y uno de estos jóvenes parece que tenía una corta pluma y con eso lo pasaron con un arma blanca y ahí llegó el fiscal y el fiscal los dejó ir de forma inmediata porque no había ningún delito. Entonces ellos los relacionan, digamos, de esa fecha, cuando eran muy jóvenes, estamos hablando, cuando tenían 13, 14 años estos jóvenes y eso es toda la relación que tienen ellos para inculpar a mi hijo. Y de ahí nace todo este gran desastre que nosotros hemos tenido. Carabineros allanó la casa de la familia Prado Arrué durante la madrugada al otro día del homicidio. Nos tiraron al suelo, me preguntaron por mi hermano, que si vivía ahí, les dije que no, porque él se había cambiado hace poco, se había ido a arrendar una casa. Me suben a un vehículo y los dirijo hacia su casa. Me piden que lo llame, le grito su nombre porque no tiene timbre y él se asoma por la ventana. Él baja, saluda a Carabineros de Manos, se presenta a Harry Prado, le pidieron autorización para poder entrar a revisar el domicilio, él accedió e incluso le pidió que por favor revisaran. Carabineros dio vuelta a todo, 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 no encontró nada. En ese momento no nos explicábamos qué es lo que estaba pasando, ¿me entiendes? Me da pena. Nosotros estamos apoyándolo nomás, como se dice. Luchando por él, por su justicia, por su libertad. Don Harry Prado fue detenido en su domicilio, en su casa no se encontró nada. Harry Prado fue formalizado junto a Pablo Soto y al menor autor de los disparos. Llevaba un año en prisión, cuando la fiscalía instruyó al OS9 de Carabineros el análisis de sus redes sociales para determinar amistades, contactos y mensajes que tuvieran relación con el homicida. Él entregó voluntariamente su teléfono, autorizó que se revisara y no se encontró nada. Pero en su informe, el OS9 ya daba por sentada la participación de Harry Prado, a pesar de que el mismo documento consigna que la extracción de datos del celular solo reveló llamadas telefónicas a su familia, situando su geolocalización a unos dos kilómetros del sitio del suceso. Es más, para demostrar su inocencia, Ada entregó a Carabineros los computadores de su hermano. Era importante porque Harry estaba jugando ese día. Estaba jugando un juego en línea, en los computadores, aquí en su casa. Así lo explicó el propio Harry en el tribunal, cuando todavía era imputado. Juego un juego llamado Lineage, que es importante que yo igual le explique cómo funciona este juego, porque deja un comprobante de que yo estuve en ese lugar. Es más, mi representado entregó algo que es difícil que la gente entregue, sus claves. Y este servidor envía un correo a mi dirección donde viene detallada el horario en el cual se está intentando acceder al juego. Segundo, indica la dirección IP de la cual se está intentando ingresar al servidor. Y tercero, envía una tercera clave, el cual debe incluirse para poder hacer ingresos al juego. Esto empezó a realizar medianamente como desde la 1140, pero los antecedentes están a disposición de fiscalía. Se revisó este computador en el que habría estado jugando. Se establece que efectivamente ese computador fue utilizado, pero otra cosa es establecer que él era quien lo estaba utilizando. En la empresa aseguran que era el primer día de vacaciones de Harry, pero que sus declaraciones no bastaron. Era una coartada débil que aprovechó la fiscalía para acusarlo de estar presente a la hora que el cabo Galindo era asesinado. Un destino que logró eludir el blanco del ataque. A él se le practicó una rueda de reconocimiento sin Diego ni Christopher. ¿Por qué nunca se le mostró fotografías de Diego y Christopher a la víctima en este caso? Porque lo que le mencioné en un comienzo, desde el primer momento, se establece quiénes serían los otros partícipes conforme a las diligencias en las que esa persona que usted ha dado con nombre y apellido se logró establecer conforme a las diligencias que él estaba. Según este perito, el set fotográfico no se diseñó de acuerdo a los protocolos interinstitucionales del Ministerio Público y las policías. El set fotográfico se tiene que diseñar en función de las declaraciones tanto de la víctima y de los testigos. ¿Pero referente a qué? Frente a las descripciones faciales que pueden haber dentro de los relatos. ¿Y eso está acá? No, jamás se hizo. Pero en el relato de la víctima dice siempre andaba acompañado de Danelito y se acomodaba a cada rato su chasquilla. Entonces, el único elemento descriptivo de rostro es la chasquilla. Como no se incluye la fotografía de rostro de Diego Alejandro Salva Cereceda, perfectamente se puede ver confundido identificando a Harry Prado. A lo que conlleva es a un error de identificación y eso es sumamente grave. Pero más grave aún es que la propia víctima negara haber identificado a Harry Prado. En este WhatsApp, enviado a un familiar de Pablo Soto, que es el otro condenado, asegura que tampoco lo conocía y que no es su firma la que está en el documento de reconocimiento. Yo en ni un momento firmé nada ni dije nada. Yo al loco de tu familia ni al otro loco que va lo conozco. Y si tienen un perito para ver firma se darán cuenta que no es la mía porque yo en ni un momento firmé nada. El informe caligráfico realizado por este perito corrobora que la firma de la víctima fue falsificada. Incluso su propia abogada, Janet Cofré, envió un mensaje a otro abogado que autorizó hacerlo público. En el WhatsApp, ella reconoce que el persecutor estaba en conocimiento de que la firma no era del testigo protegido. Porque el Chinchón sabe que él no firmó. Lo dijo delante de mí. Sí, lo encuentro terrible. Deberían seguirle un juicio a Chinchón por eso. ¿Usted sabía, fiscal, que la firma de la víctima era falsa? Claramente una alegación que se pretende hacer a esta altura porque además nunca fue hecha durante el juicio no tiene ningún sustento conforme a lo que se logró establecer y lo que el tribunal valoró, conoció y resolvió. La prueba que más pulió la fiscalía en contra de este constructor civil fue el supuesto rastro de pólvora por haberse encontrado residuos de bario en sus dos palmas. El nivel encontrado es compatible con el proceso en los niveles en que está solamente los de bario. Eso no significa que sea residuo de disparo. Para que una partícula sea residuo de disparo está constituido por una triada. ¿En base a qué? Plomo, bario y antimonio. ¿Qué pasa si solamente tiene bario? No es residuo de disparo. El bario es un elemento químico más abundante de lo que uno pudiera pensar. Si ustedes miran aquí tenemos lleno de pintura retroflectante. Tiene bario. Nosotros creemos que el cajón detenido más bario es la señal del Transantiago ya que es totalmente electrostática. Y esto es el trabajo que tenía Jariño en el Transantiago que tenía que instalar diariamente. Tenía que cumplir. Uno de los antecedentes más importantes es el que aportó el funcionario de Carabineros, Carlos Bravo, que acompañaba al fallecido Cabo Galindo. En tres sets fotográficos nunca identificó al joven constructor civil. Usted nunca reconoció a don Harry Prado Arrué. ¿No es así? Así es. Lo inexplicable es que la sentencia del sexto tribunal de juicio oral en lo penal de Santiago consignara lo contrario, que el Cabo Bravo sí reconocía a Harry Prado como partícipe del delito. Ante nuestra solicitud de entrevista, Carabineros no accedió. Mientras la defensa de Harry entabló una querella criminal por falsificación y está a la espera de la designación de un fiscal regional para investigar si el fiscal adjunto Rodrigo Chinchón empleó una prueba a sabiendas de que la firma de la víctima habría sido falsificada. Además, a la luz de los antecedentes expuestos, la defensa del condenado a 18 años de cárcel por el crimen del Cabo Galindo entablará un recurso de nulidad que podría abrir un nuevo capítulo judicial para excarcelar a este ingeniero en construcción civil que desde hace tres años se encuentra privado de libertad. No han condenado no solamente a Jariño, no han condenado a todos nosotros, condenaron a mis nietas, me han condenado a mí, condenaron mi empresa. Vamos a cambiar de tema para contarles que ya hay cambios a las medidas recién anunciadas para endurecer la fase 2 del plan paso a paso ante el aumento de los casos de COVID. Después de las críticas públicas de la Iglesia Católica, el gobierno revirtió su decisión de prohibir los actos religiosos en esa fase. La decisión es cuestionada por especialistas y por el colegio médico. No hubo cantos, no hubo gente, no hubo misa presencial. Así se veían este domingo las iglesias en Santiago y así, sin misa, se suponía que debían verse durante marzo en fase 2. Primero que nada, se va a prohibir el funcionamiento de todo tipo de eventos con público. Esa fue la prohibición anunciada el pasado jueves y que incluía la celebración de actos religiosos en fase 2. Este tipo de escenas quedarían en el pasado por el momento, dándole la bienvenida nuevamente a imágenes como estas. Pero, la decisión del Ejecutivo le cayó mal a la Iglesia. Una norma que resulta discriminatoria y contraria a la libertad religiosa de la que nuestro país se siente orgulloso. Nos resulta incomprensible y falto de racionalidad el criterio utilizado por la autoridad en su definición de las nuevas medidas. Nos parece tremendamente preocupante que se pase a llevar la libertad religiosa en este país. Una cosa es restringir y otra cosa es prohibir. Y no pasaron ni 24 horas para que ese reclamo hiciera efecto y el gobierno finalmente autorizar a las misas en fase 2 con aforo de 10 en espacios cerrados y 20 en espacios abiertos. Valoramos la decisión de la autoridad sanitaria que nos permite retomar aunque sea restrictivamente las actividades de culto porque eso evidentemente respeta el ejercicio de la libertad religiosa. Agradecimientos por un lado pero críticas por el otro. A través de su cuenta de Twitter la presidenta del colegio médico Iskia Sitches cuestionó el cambio de postura y llamó a revisar el plan paso a paso sin presiones ni lobby. Cuestionamientos a los que se sumaron también parlamentarios. El gobierno está presionado por todos lados y no es capaz de mostrar una línea clara para salir del momento tan difícil y sanitario en que estamos. ¿Cómo pide ayuda a todos los sectores si termina buscando darle el gusto a los que más lo presionan o a quienes más sensibles? Eso es francamente inaceptable. Todos tenemos que colaborar en este desafío para salvar la vida y para cuidar la vida. El gobierno por su parte argumenta que los cultos religiosos son importantes para una parte significativa de la ciudadanía. Debería hacer una misa por lo menos para que la gente se acercara un poquito más a Dios y ver un poquito más de respeto con los demás. Todo llega el que quiere y quiere escuchar la palabra y quiere ver la misa todo lo puede hacer por redes sociales. Tenemos que cuidarnos. El Señor está en todos lados estoy aquí con Él y qué sé yo en todos lados es menos peligroso porque sea como sea uno se va a querer dar la paz del Señor o le va a abrazar al otro por qué sé yo. Yo creo que la fe puede ser una ayuda para la gente que está pasando por malos momentos. Un cambio de criterio a pocos días de Semana Santa con un plan paso a paso que por ahora permite ir a misa en fase 2 incluso en fin de semana de cuarentena. Desde que comenzó la pandemia un total de 202 niños y niñas adolescentes también han sufrido lo que es conocido como el síndrome multisistémico inflamatorio pediátrico es decir el PIMS. Claro es una enfermedad poco frecuente pero que puede ser grave y que ocurre después de haberse contagiado de coronavirus. A continuación les contamos el testimonio de una madre cuyo hijo falleció por esta enfermedad. En siete días de angustia y sin tener un diagnóstico claro Lorena Navarrete recuerda como su hijo Emilio Rocha un adolescente de tan solo 16 años murió a causa del síndrome multisistémico inflamatorio pediátrico más conocido como PIMS sería el primero en fallecer a causa de esta enfermedad asociada directamente al coronavirus. Comenzó con unos dolores en las extremidades en las piernas en los gemelos con una sensación de quemadura después se le agregó fiebre y finalmente el día domingo el Emilio despierta lleno de manchas en el cuerpo y sin poder caminar por el dolor de las piernas. Fue el 21 de enero de este año que este joven que amaba las batallas de freestyle y que soñaba con que la pandemia terminara empezó con una serie de síntomas se hizo tres exámenes PCR pero todos salieron negativos allí decidió llevar la urgencia pero comenzaron los problemas. Yo decido pedir el alta del Emilio en forma voluntaria porque el médico solamente le indicaba paracetamol que no se podían realizar más exámenes porque teníamos que esperar un cupo en una sala yo veía que el Emilio se deterioraba cada rato más. Nadie lograba hacer un diagnóstico claro de lo que pasaba con Emilio lo único que se sabía era que estaba grave y que necesitaba ser internado. Como ellos no sé no había cupo de cama nos hicieron esperar y no le hicieron ningún examen más entonces cuando yo lo saco y lo vuelvo a ingresar ahí recién la médica en turno me dice yo hoy día tu hijo sí o sí lo dejo hospitalizado en algún servicio porque de verdad que el Emilio iba mal iba muy mal. Pasaron cuatro días antes que un médico lograra dar con el diagnóstico certero después de días de espera no poder pagar una clínica Emilio obtuvo una cama en el sector público sin embargo no sobrevivió padecía PIMS una enfermedad poco frecuente que surge incluso después de varios días de haber tenido COVID y que provoca la inflamación de diferentes órganos causada por haber tenido el virus en el pasado es decir es una reacción post infecciosa pueden aparecer rats en la piel o clínica roja ojo rojo boca roja lengua francozada tiene un rango muy amplio de síntomas según cifras preliminares entregadas por la red de infectología pediátrica en el 2020 un total de 186 niños y adolescentes fueron diagnosticados con PIMS solo este año ya van 16 lo que hace un total durante esta pandemia de 202 casos tiene que haber un diagnóstico oportuno y un manejo precoz porque hemos visto tanto en nuestra serie en Chile como en casos internacionales que hasta entre el 60 y 80% de los niños que tienen un PIMS van a requerir una hospitalización en una unidad de cuidados intensivos una realidad que bien conoce Giovanna su hijo Vicente de 14 años superó el coronavirus en julio del 2020 sin embargo un mes después de contagiarse apareció el síndrome inflamatorio con una serie de síntomas que incluyeron la caída del cabello y ronchas en la piel sentí mucho dolor de espalda después de esa noche empecé yo con fiebre tenía muchas unas manchitas rojas en la cuata la primera vez que fuimos a la clínica nos devolvieron a la casa porque nos dijeron no, hay que observar la segunda vez no, no es apendicitis la tercera vez ya que llegamos se quedó ahí y ya no salió fueron 10 días los que Vicente estuvo internado grave en la UCI en la clínica alemana día a día peleando pero fue gracias al tratamiento y diagnóstico a tiempo dice su familia que pudo salir adelante dicen y nos explican tú te lo tomas ok, tiene PIMS pero jamás piensas la gravedad que es nunca te imaginas si nos ayudó mucho el que saber que nosotros sí habíamos tenido COVID y ese ya era un antecedente que podía arrojar que Vicente podía tener PIMS a más de 8 meses de sufrir esta enfermedad Vicente retomó su vida eso sí extremando las medidas de cuidado ha tenido una lenta recuperación tratándose diferentes secuelas que se cuidan mucho porque hay muchos niños que se sacan la mascarilla y no tienen que hacerlo porque es algo innecesario uno lo hace como para demostrar que son como más bacanes pero en verdad no tiene ninguna gracia porque yo también creía que no me iba a pasar nada y me terminé quedando muy mal si fuera por eso nadie se contagiaría si todos respetaron lo que hay que hacer y no es el único hoy quienes vivieron y ven como afecta esta enfermedad hacen diferentes llamados a los padres niños, niñas y adolescentes en voz de Emilio Rocha para que no se pierdan más vidas como las de este joven cuidan a los niños porque suelen van a las plazas los niños andan sin mascarilla los niños van a los colegios y los niños se enferman los niños se enferman tan graves o más graves que el adulto es mejor pasar por Alaraco en un hospital de que si ustedes sienten que es algo más sigan insistiendo que no se queden con un primer diagnóstico a más de un año de la pandemia no hay mensaje más claro seamos responsables no nos expongamos y respetemos las normas sanitarias solo así evitaremos más muertes y saldremos juntos de esto termino de decir las noticias pero los invitamos a seguir en Chilevisión con Yo Soy una nueva gala de eliminación y además un homenaje al maestro Armando Panzanero y quédense también en CNN Chile porque ya viene Toleranza Cero los invitados al vocero de gobierno la presidenta del colegio médico de Santiago y está además Daniel de conductor así que tiene que irse rápidamente nos vamos al tiro que te vaya bien gracias buenas noches y a ustedes también buenas noches bye bye